El crecimiento El crecimiento de la iglesia local es un fruto natural de una cultura saludable, tanto emocional como espiritualmente. La iglesia es, no obstante, un organismo vivo, no una organización. Las personas no son medios para cumplir una visión, sino el fruto de una iglesia saludable. La iglesia existe para cambiar vidas, y estas vidas deben ser maduras para poder impactar su entorno. De hecho, no es posible ser maduros espiritualmente si no somos maduros emocionalmente. Necesitamos iglesias que sean tanto saludables como eficaces para cumplir el propósito para el cual fueron creadas, cambiar vidas e impactar la comunidad. Por ello, la Fundación Líder Innova ha creado una jornada de aprendizaje y crecimiento que echa los fundamentos de cómo desarrollar un liderazgo y una iglesia saludables y efectivos. Liderazgo y crecimiento espiritual saludable es una conferencia que se desarrollará en el Alto La Paz Bolivia del 22 al 24 de marzo del presente año, con la participación de la Fundación Líder Innova y la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad Distrito La Paz. Se trata de una jornada de tres días en que la iglesia local tiene la oportunidad de desarrollar y adoptar los principios y componentes bíblicos básicos de un paradigma inspirado en lo que Jesús anhela que seamos espiritualmente. Personas que hagan una diferencia con su paz, salen medio de la tierra, personas que no se oculten bajo la mesa, sino que más bien proyecten su luz, no tanto por medio de nuestras palabras como con nuestros frutos y el más importante de ellos, el amor. También trabajaremos con ustedes con base en los principios y fundamentos que edifican una iglesia realmente sana y una vida y liderazgo saludables. Tenemos el anhelo de compartir con ustedes, pastores y líderes, en marzo próximo. Esperamos con expectativa lo que Dios hará con nosotros y con ustedes. Será un tiempo maravilloso y vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes dentro de la jornada Líder Innova las sesiones sobre cómo reenfocar el crecimiento saludable, matrimonios saludables y transiciones para transformarse en una iglesia saludable y efectiva. Si su esposa puede acompañarnos, tráigala con usted. No se arrepentirá de esta decisión porque beneficiará enormemente su matrimonio y producirá un fruto duradero que ambos compartan esta jornada. El impacto será evidente. Por eso quiero animarlos a que vengan con su pareja. Cada jornada no marca el final del viaje, ni la solución de todos los problemas que tenemos o podemos tener a nivel individual o como iglesia local, sino más bien el inicio de un nuevo proceso y es justamente lo que vamos a estar apoyando desde la Fundación Líder Innova con esta primera iniciativa que estamos proyectando para Bolivia en La Paz este mes de marzo y que va a tener lugar con el apoyo de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad que se ha comprometido para hacer lo posible y dar continuidad al proceso. Oramos por ustedes y deseamos verlos pronto en La Paz. ¡Gracias!